¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentira Yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se fue metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos de mal Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar No me gustan las mancuernas Ni querer a dos Ni querer a dos A un tiempo El que sirve a dos amores Con algunos queda más Pero déjame pensarlo Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos de mal Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar